Nosotros en el programa de hoy vamos a tratar de ver todo lo que podemos encontrar de información. Me gustaría ver si podemos ir de alguna manera a establecer conexión, aunque sea vía telefónica, con República Dominicana. Porque esta noticia está pasando, nos terminamos de enterar justo antes de que comenzara este programa. Ustedes saben que el Gordo y la Flaca es en vivo y en directo. Y yo diría que este es un hombre que es la imagen de República Dominicana con el mundo entero. Este hombre siempre tenía una sonrisa en su cara, cada vez que lo veía un hombre alto, bueno, Juan de Dios. Un hombre de Dios que imagino que Dios hoy lo tiene en el cielo en este momento porque ese era su nombre. Y después se puso Johnny Ventura para convertirse en cantante, señores, desde los años, hace muchos años atrás. Fue en los 60, los años 60 que fundó lo que era el grupo Ventura que se convirtió en el más popular en el Caribe y después en toda América Latina. Y en este momento continuaba su Paul uno de los hombres más populares de la música caribeña, Johnny Ventura, que descanse en paz. Nosotros aquí desde Nueva York lo hemos entrevistado un sinnúmero de veces, he tenido la oportunidad de compartir con él, con sus hijos, con su esposa, también, aparte de diferentes alfombras, en su misma casa, cocinando una vez, me acuerdo. O sea, lo vamos a recordar con mucho cariño. La República Dominicana, Nueva York, nosotros los dominicanos estamos de luto. Cae mencionar de que me enteré que uno de sus hijos estaba como Masterchef y se desmayó en el momento de que se enteró de la noticia. Supuestamente, Johnny Ventura se encontraba en la República Dominicana, en Santiago, le dio un dolor, lo llevaron a un centro médico y, bueno, pues, falleció debido a un infarto cardíaco. Es la noticia que todos estamos hablando aquí en la ciudad de Nueva York y en todo el mundo. Así que mi más sentido pésame, yo la verdad que estoy bastante, bastante triste, afectada ante esta noticia. Lo dejo con ustedes en el estudio. Gracias, Yelena. Nuestro más sentido pésame para todos los dominicanos y la familia. Y como bien lo dice Yelena, bueno, comienzan a surgir diferentes versiones de cómo fue lo que pasó esto, pero lo que se conoce hasta ahora es que fue en esa clínica que él perdió la vida a consecuencia de un infarto. Esperemos también a que la familia después dé una información oficial, ¿no? Efectivamente. Efectivamente.